Sí, ¿qué pasó? Me parece que tendríamos que agregar algo más. ¿Vos qué opinas, Poli? Sí, la verdad que sí, porque si no, no vamos a morir de hambre. Yo creo que podríamos agregar un saganaki de queso feta envuelto en mazafilo. ¡Guau! Karina. ¡Rorro! ¿Quieren agregar algo más? Porque le parece que le falta el toque mágico. Ahora te hago decir, ¿qué quieren exactamente? Decime. Un saganaki de queso feta envuelto en la mazafilo y lo fríen. Tuzán, Ivo. Nuestros invitados acaban de pedir un agregado extra a la entrega. Van a tener que preparar algo que se denomina saganaki. ¿Qué es? Saganaki, ¿qué es? Queso de feta frito envuelto en mazafilo. Van a estar guiados por David. No te enojes, Tuzán, que no sirve eso para la competencia. Tienen que sumar esta preparación a la entrega. David, ¿estamos? Vamos, estamos. Vamos, yo creo que... Perfecto. Vamos. Hay que comunicarles cómo se hace a cada uno de los cocineros. No, no. Vamos, chicos, pongan la sartén acá para después cocinar la mazafilo. ¿En cuánto? En cuatro. Vamos. Chicos, bajá el queso acá. Esto acá. Escuchame vos también, Ivo. Te doy vuelta. Abrí esto, que acá adentro está la mazafilo, con cuidado, porque es muy delicada. Sacá esto de acá. ¿Qué hago con el queso? Pará. Abrí, allá en el repasador tenés mazafilo. Bueno, pará, pará, pará. Ponelo acá. ¿Esto? Sí, sacá la mazafilo, despacito porque se rompe. Abrí así, mirá. Bien, bien delicadamente. Sí. Bueno. Sacá la mazafilo. Doblala para acá, así despacito, sacá una... ¿Sacá la pongo? Así la... Sí, sí, sacala. Poné, poné... ¿Una? Sí, o un papel o un papel aluminio abajo. Pará. Tenés que sacar una hoja. Una hoja. Vos tenés que agarrar una nada más, ¿ves? Sí. Bueno. Una lámina de masa, vamos. Sí. Ahí. Ahora... Poné el queso arriba. Pongo el queso arriba. Bien. Acá. Y ahora tenés que agarrar y hacer esto, mirá. Pincelá con la manteca... ¿La mazafilo? Sí. No toco el queso. Que no se te queme esto. No toco el queso. ¿Cómo vamos? Bien. Eso. Ahora poné otra vez manteca. No toco el queso con esto. Sí, tocalo, tocalo porque tiene que la mazafilo ir arriba. Ah, lo pincelé o esto también. Sí, sí, sí. Ok. Así. Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, vamos. Ojo con esto que no se pase, eh. Tiene que estar a punto. Vas a agarrar esto y lo vas a envolver en la mazafilo. Ok. ¿Cuántas de estas? Y... Hacé tres capillitas. Tres, bien. David. Bueno, ahí ya tenés que poner el queso. Esto que no se te pase, eh. Sí, sí. Por eso lo saqué al fuego. Bueno. Y ahora... David, ¿así o ya está eso? ¿La carne cómo lo es? Sí, vamos, ahí. ¿Ahora lo pongo? Sí, sí. ¿Ahora qué hago con esto? Mirá lo que vas a hacer. Esto lo doblás como un paquetito. ¿Todos? ¿Los tres? Sí, 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 vamos. Dejame a mí. Ahora. Eso es por tirar aceite. Ahora mirá, agarrá otra masa. Esto sacá... Esto doblálo acá. Así. Correlo un poquitito, poné otra masa y volvélo en la masa. Y listo. Mové esto que se te va a quemar. Ok. Vamos, chicos, que nos queda poco, ¿eh? Bueno. Bueno, acá vas a poner, mirá. Sí, acá hay otro, eh, que existe. Bueno. Ya, con vos. Dale. Manteca. Un poquito acá. Esta. Esa misma. No, eso es manteca. Manteca derretida. Sí, está bien. Vamos. Bueno, no, no, no. Mucho, ¿no? Vas a agarrar un poquito de sésamo negro y blanco, lo vas a rociar y eso lo vas a poner a cocinar. Ahora, ya. Vamos, sí. Vamos, chicos. Chicos, nos quedan seis minutos, chicos. Vamos. Vamos, vamos. Rápido. A ponerle onda. Ahí está. Ahí está. Bueno. Doblalo el paquetito. Manteca. Poné manteca clarificada acá. ¿Esto vuelvo a poner manteca acá? Sí, sí. Bañalo con manteca. Tira un poquito de manteca acá. Tira manteca acá. Sí, dale, dale. Vamos. Ahí está. De mucho. No importa. Vamos. Ahora lo saco. Dale, 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 dale. Ahí. ¿Cuánto se cocina esto? No, se tiene que... ¿Ahí? ¿Cuánto se cocina? Ahí, David. ¿Esto qué es? ¿Papel? No. No, no, no. Sí, sí, dale, dale. Ahí está bien de... Ahí está. Sí, vamos, vamos. Ahora, ¿qué hago? Ponéle sésamo. Sésamo blanco y negro. ¿A dónde? Arriba del... Acá. Vamos. Vamos a bajarlo. David. ¿Dado vuelta o así como está? No, así, dado vuelta. Dale, David. O sea, esto para negro. Exacto, vamos. Sí. Bueno, es listo. ¿Lo doy vuelta? Sí, ahora lo tenés que dar vuelta. Con una pinza. ¿Cómo está? Las papas fritas las vuelvo a poner. Las papas fritas hay que poner, eh. Ok. Y chicos, busquen un plato para emplatar después. Bueno, mirá, yo te voy diciendo. Sí. Después la misma manteca empezá a untar acá. Sí. Y otra vez sésamo arriba, negro y blanco. Y no es tan caliente esto. Está apagado. Esto se va a hervir. Sí, pero estaba apagado. Yo sacaría las... David, ¿doy vuelta a esto? Sí, ahora. ¿Doy vuelta? Sí. ¿Doy vuelta? Sí, pará que se está quemando mucho. Está muy fuerte. Vamos. Están dos, están dos. Tiene mucha manteca esto. ¿Saco la manteca? Sí, sacale un poco porque se está friendo en vez de... Ahí está, vamos. ¿Lo doy vuelta? Vamos rápido, vamos. ¿Lo doy vuelta? Sí, dale vuelta, vamos. Ahí. Bien, ahí. Ahora sacate las papas que si no se van a quemar. Sí. Y me busco un plato. Vamos que tienen que emplatar que tienen tres minutos, chicos. Bueno, están con todas las manos trabajando. ¿Cómo los ves? Bien, bien. Queda poco tiempo. Se tiene que asegurar que el cordero esté, que no se seque, que esté dorado. A punto, que esté concido, pero no... Que esté dorado. Exacto. Y el agregado, este de último momento, lo tienen bastante bien encaminado, ¿no? Eso lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Me preocupa cómo termina el plato principal. Y veo que tienen que terminar de darle el último golpe a las papas. Exactamente, para que... Están en eso. Están en eso. Vamos, tú, Sam. Vamos, vamos, vamos. Ya está. No me interesa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, Ivo, vamos. Vamos, no te me achiquees. No me bajé los brazos. Poné acá. Vamos, vamos. Lo saco del fuego, esto. Sí, ya está, vamos. Ya estamos. Vamos. O ponéla acá. Ponéla acá. Que compartas aceite. No te desanimes y vos antes de tiempo. Dale que llegás. ¿Qué hago con las papas? Sigue siendo equipo. No, no. Estaba bárbaro todo esto, pero se me apagó el fuego. Ivo, vamos. Manejá la cabeza, Ivo. En el aceite de atrás, vamos. Ahí, ahí. Vamos. Y vengan a buscar el pan. Ponélas en el aceite de tu tap. Dale. Vamos, chico. Ahora. Ponéla ahí, Ivo. Bueno, vení a buscar el pan. ¿Qué lo está diciendo Juan? Pará. Vení, vení, Ivo. Vení a buscar el pan. Vení, vení, vení. Vamos, vamos. Vení a buscar el pan pita. Llévate este pan. Una rodaja. Vení, Leo. Agarrá el pan. Ivo, poné las papas atrás. ¿Qué hago con el pan? Poné, mirá. Dale, Ivo. No te me chequees. No, pero si no se me apagó el fuego. Pero vamos. Tengo un minuto. ¿Qué hago con el pan? Cortaron en cuatro. Además estuviste en la otra ahí. David. Vamos, vamos, vamos. Ivo. Vamos, vamos, vamos. Vení, dale, vamos. 30 minutos en el aceite de tu saco. Vení, vení. Ponélo por dos ya acá. Vamos, Ivo. Vamos, que llegás. No, no. 45 segundos. Poné eso acá. Poné el pan al costado. Poné las papas como están. Está abandonando el barco antes de tiempo. No me abandoné. No me abandoné. ¿Cuántos panes? Cortá cuatro panes. Ponélo paradito ahí. Eso, ahí está. Bueno, ahora poné la... Últimos 30 segundos. Tzatziki. ¿Acá? Ahí al costado. Y la ensalada. Acá la tengo emplata. Bueno, listo. Sacate esto de encima y esto está presentado. Ponéle un poco de aneldo arriba. Vamos, vamos. Ivo. Se termina el tiempo. A emplatar todo lo que tengas. Bueno, la ensalada. La salsa salsina. Arranca la cuenta regresiva, cocineros. Escuchame. Necesito que bajés el... Nueve. Ocho. Vamos, vamos. Ponélo en algún lado. En un plato. Cinco. En un plato. Ponélo. Ponélo. Bájalo. Tiempo. Bueno, cocineros. ¿Tú, Sam, llegaste con todo? ¿Está todo presentado? Creo que sí. Sí. Más allá de cómo. Porque eso lo van a evaluar nuestros invitados especiales. La ensalada. Está la ensalada. Están los panes. Está esto. Está todo, creo. Está todo. Ivo. ¿Tenés todo para entregar? No, pero no importa. Ya está. Desesperados acá con Juan Gafuri diciéndote que utilices el aceite caliente de la estación de la cocina de Tuzán y vos, llegó un momento que te bloqueaste, te negaste. Sí. Dijiste, te empacaste y dijiste yo. No, no. Porque otra vez pasarlas de vuelta por el aceite ya iba a ser mucho. Ya está. No importa. Agotado está David. Un poco. Cocinero llegó el momento de la evaluación. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Vamos a ponerle garra. Vamos.